El gas doméstico debe ser usado única y exclusivamente en los domicilios, ya que su costo reducido es un beneficio que el ciudadano común tiene por el subsidio que brinda el Estado en este servicio. Sin embargo, aún siendo contra la ley, no es novedad que el cilindro de gas doméstico es utilizado en actividades comerciales. Lo que nosotros entonces estamos es mal informados. Aunque no todos los comerciantes hacen uso del gas doméstico para las actividades que les genera ingresos de recursos. Hay quienes sí cumplen con la ley y lo hacen orgullosamente. Federico Garate, propietario de un restaurante ubicado en plena avenida 15 de noviembre de Etena, no tiene inconveniente en demostrar que el gas que utiliza para su negocio es el industrial. Y bueno, es más caro, es bastante más caro. Aunque a momentos eso es complicado. El problema viene dado es la escasez. Lo que para Federico resulta una competencia desleal es lo que la Intendencia de Policía de Napo intenta controlar y para ello, los operativos de control se han intensificado de manera agresiva. Si en otro operativo regreso y las encuentro con las de los cilindros, ya no va a haber intercambio, ya va a haber decomiso. A pesar de que las autoridades pretenden garantizar el abastecimiento del gas industrial en la provincia, los comerciantes aseguran que el producto es escaso y si lo tienen, en las distribuidoras prefieren no vender. Y luego también la competencia desleal. La competencia desleal es el peor daño, porque hay muchos locales que no usan el gas industrial. Según datos de la Intendencia de Policía de Napo, cada semana a la provincia ingresan 3.000 cilindros de 15 kilogramos de gas doméstico. Pero en cuanto al gas industrial, cada distribuidora debe tener al menos 20 cilindros en stock. Y esta es una disposición que no todos los distribuidores cumplen. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.